Escúchame al pasado, como yo escucho La lluvia que murmura en tu ventana Pensando en algo que olvidé hace mucho Entre las cosas de la vida amada Escúchame también, como si oyeras Esa canción que se enredó en tu vida Y que vuelve de pronto sin que quiera Y que más triste cuanto más se olvida Y piensa que mi voz es tu voz misma Y que murmura lo que ya te dije Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que están los dos un poco atristes Aquí estoy junto a ti Toma mi mano No me pregunte para qué he venido Piensa que soy amigo más lejano Y que esta noche vuelvo del olvido Escúchame pensando que estoy lejos Nada cerca mejor de la distancia No te diré sentencias ni consejos Ni escucha las mentiras ni alabanzas Escúchame al pasar indiferente Como se escucha el ruido en la distancia Olvida las palabras que te cuenten Mi palabra no tiene importancia Y piensa que mi voz es tu voz misma Y que murmura lo que ya te dije Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que estamos los dos Un poco triste ¡Gracias!